Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues ha comenzado el evento de regalos, el evento de banquete y tengo 5 cristales por el momento de banquete mayor, vamos a comprar 5 mas y vamos a abrir un total de 10 cristales no he comprado nada simplemente estuve regalando unos cofrecitos que nos dan, nos van a estar dando gratis lo que va en este evento de regalos y nos van a estar dando bastantes cristales regalo gratis ok en total creo que son 10 si son 10 cristales ya pude reclamar 5 al regalar yo todos mis paquetitos entonces pues si vamos a ver que tal nos va a ir en esta primera apertura de 10 cristales de banquete mayor vamos a comprar 5 mas para ver que tal va a estar la suerte en el inicio no vamos a ver espero espero y bien la verdad espero y bien chavos acabo de ver una captura de un primo mio de hecho que tambien juega y no jodas en 4 cristales le dieron el maximo premio posible en este cristal que es el cristal de 7 estrellas navideño en el que nos pueden dar 100 especificos luchadores entonces es una locura amigos que loco entonces vamos a comprar 5 ok compramos 5 cristales ya tenemos 10 para abrir todos los voy a girar amigos porque siempre me ha emocionado este tipo de cristales porque porque cuando te dan un luchador destacado o algo sale primero o sale de ultimo o algo asi entonces como minimo nos vamos a llevar 250 mil de oro en cada cristal de regalo lo cual la verdad yo creo que eso ya lo hace ward en mi opinion y pues bueno vamos a ver que tal amigos el primer cristal no se ve absolutamente nada sinceramente siempre que lo hablas como son 3 premios no se ve todo lo que te pueden dar pero pues esperemos y y nos den algo bueno amigos algo bueno vamos a ver por ahi estoy viendo ahorita porque justamente pues ustedes bueno ustedes estan viendo este video yo estoy haciendo directo en el momento leí algo en el chat que a una persona le dio 2 cristales de 7 estrellas de los uoooh oh la virgo what the fuck que bueno amigos oye 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 ojo descuido amigos que subimos a rego 2 a cork eh cada vez mas cerca wow ok el oro nos dieron el minimo de oro amigos ok el minimo de oro comenzamos bien amigos comenzamos muy bien muy bien el cristal la apertura eh un cristal completo completo de 6 estrellas habil eso es buenisimo amigos muy bueno por 300 runas practicamente wow por favor que siga la buena racha comenzamos excelente amigos por favor venga venga el liso esta medio eh el minimo de oro de nuevo ok eh no puedo pedir mucho la verdad vamos a llenarlos de habil porque creo que cork se viene eh uno entero de habil de 5 de grado 5 creo me dieron si uno entero nada mas ok este si estuvo caquita amigos ese es el riesgo de estos cristales o pueden valer la pena o puede que no eso ya depende de la suerte de cada quien amigos ah pero yo sabiendo mi suerte posiblemente no consigamos ese preciado cristal de 7 estrellas navideño amigos así le vamos a llamar porque no recuerdo muy bien el nombre eh vamos a ver por favor ok el minimo de oro de nuevo ah piedras singulares de 6 amigos ese estuvo caquita ya ya si 10 niveles esto es lo mas comun que te pueden dar en estos cristales amigos de hecho el cristal de el catalizador de clase déjenme ver cuanto es el porcentaje catalizador de clase de grado 6 vean amigos 0.30 wow tuvimos mucha suerte en ese primer cristal eh tuvimos mucha suerte es raro conseguir esos cristales eh así que para los que luego digan ah Pepe es que esos cristales están muy buenos tienes que tener mucha suerte sinceramente tienes que tener mucha suerte para que realmente te den buenos premios ok eh me encantaría conseguir el cristal de 7 es lo que mas busco porque yo quiero conseguir a diablo es el luchador que mas espero en este evento amigos 500 mil de oro ok el doble otra vez piedras singulares amigos nos vamos a llenar de piedras singulares eh otra vez 10 nivelitos que feo amigos eso es lo que menos quiero porque en realidad ahorita ya no le estamos poniendo tanto enfoque a los 6 estrellas bueno tanto Caban como los jugadores top eh se están enfocando mas en los 7 estrellas las piedras singulares la verdad ya no son el meta para nosotros entonces entiendo que para algunos si sea ok hizo de grado 6 ya hubo avance ahí el mínimo de oro uy ay 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 me emocioné wey no seas mamón wey 10 piedras singulares wey pensé que era el cristal en 7 wey no mames wey comenzamos revier ya está feíto a ver voy a salir de aquí amigos millón y medio de oro en 5 cristales muy rico la verdad muy rico ay no puede ser chavos no puede ser venga que salgan en diferentes lados algo algo bien algo bien por favor no estuvo tan mal el primer el primer cristal los otros 4 la verdad si no me gustaron para nada chavos no me gustaron para nada por favor por favor por favor por favor cristal de 7 o algún luchador destacado como mínimo ah el hizo está bien caquita amigos es lo mínimo lo mínimo de oro wey ah 4000 esquilas de 6 wey no puede ser wey solo el primer cristal estuvo bueno wey venga 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 cristal de 7 estrellas ven a mi cristal de 7 estrellas ven a mi yo te invoco cristal de 7 estrellas no queremos más no queremos menos el oro no me importa wey nos están dando el mínimo no hombre wey nos están dando lo peor amigos lo más común lo que había mencionado es que hay 22% de probabilidad de que te den esquilas de 6 wey y es lo mínimo amigos que horror wey que horror wey no puede ser amigos no puede ser no puede ser no puede ser yo creo que si no nos dan nada bueno en estos 3 cristales restantes voy a comprar 5 más y los voy a abrir de golpe a ver si se va un poco la mala suerte amigos porque vean eso otra vez cristales singulares wey estos premios amigos son de que de hace un año wey que es esto no hombre no 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 y comenzamos bien amigos no hubiéramos abierto más que un cristal en todo el evento yo creo no puede ser por favor vamos a redimirnos con un cristal de 7 navideño dale cabal es época navideña es época de dar dar muchos luchadores muchos regalos wey en todos los cristales me han dado el mínimo de oro vaya al fin algo decente esto está decente amigos la mitad de un básico de 6 lo tomo ese si estuvo bien pero los otros restantes estuvieron muy malos eh eso si está decente 50% de un básico de 6 no está mal habría preferido uno completo pero no está mal el 50% vamos a ver el último cristal chavos no puede ser que me dieron el mínimo de oro en todos los cristales wey el mínimo de oro eh creo que es raro que te salga más más oro de lo normal ok 10% wey 10% de clase de 6 no estos estos últimos 5 amigos fueron muy pobres el único bueno fue este amigos todos los demás porque incluso este es muy bajo es muy poco es muy poco wow muy malos cristales eh la la segunda tanda de 5 cristales fue muy mala amigos la verdad así que yo creo que vamos a abrir 5 cristales más ok 5 cristalitos más nada más para despedir muy bien porque yo sé que aquí nos van a dar 3 cristales de 7 estrellas y vamos a conseguir a diablo entonces los últimos 5 los prometo ya después los demás yo creo que en otro video entonces vamos a ver por favor por favor bueno ahorita yo creo que ya voy a poder conseguir más premios y posiblemente consigamos más cristales ah venga 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 es en serio güey 25 esto es 20% ¿no? si 20% de catalizador de clase no está mal quiere decir que me dieron 2 cristales esto en un cristal me dieron las 4.000 esquirlas de 6 me dieron la mitad de otro básico de 6 y este cristal del despertar de 6 estrellas amigos que se se va ahí nada más en el stash güey ni siquiera lo voy voy a abrir esto es inservible amigos esto ya no me sirve para mi cuenta güey fue muy triste esta apertura amigos lo único rescatable fue el catalizador de clase no puede ser no puede ser que mala suerte tuvimos amigos aquí por si no lo saben aquí pueden ustedes regalar cofrecitos esos cofrecitos que tu regalas te van a dar la habilidad de poder conseguir lo que es cristales de regalo que así fue como conseguimos 5 y de hecho en el evento de banquete ya vamos a ver que tanto podemos reclamar antes de que terminemos el video ok 2 cristalitos más tal vez abrimos 5 más 4 cristalitos y ya conseguimos la pieza de guillotina ok ok un cristal de 6 bueno y a ver en el evento de alianza wow 14 premios por reclamar muy bueno yo creo que se vienen más cristalitos de regalo ya van 5 creo que vienen 5 cristalitos de regalo de golpe más amigos 7 o los dejamos para el próximo video 9 cristales esto esto sería de hábil porque porque son los luchadores hábiles de 6 estrellas que más tengo maxiados y entre más maxiados tenga mucho mejor ok bueno a ver vamos a ver cuántos cristales tenemos 9 vamos a comprar uno más y ya vamos a cerrar esto en 25 cristales este video de 25 cristales por favor por favor por favor algo bueno por favor algo bueno algo bueno 1500 o no 1800 runas invertidas en 25 cristales que hemos abierto por el momento los voy a abrir de golpe chavos los voy a abrir de golpe y ojalá no sé que me den algo bueno algo rescatable para que este video sea sea bueno amigos porque no me está gustando para nada nada más me gustó literalmente el primer cristal que abrimos nos emocionamos como locos y creo que toda la emoción se fue ahí porque no nos han dado nada así que con mucha fe amigos venga oh what the fuck vidos vidos a ver calmate un chingo que no sabemos que es no sabemos que es güey espérense 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 creo que son de clase por favor por favor que sea de siete men no no son cuatro estrellas no no fuimos trolleados amigos fuimos trolleados por kabam fuimos trolleados por kabam amigos fuimos trolleados por kabam Un porciento de que nos den A cualquiera de estos luchadores Amigos Ojo, que en estos cristales Solamente estos luchadores están disponibles O sea, los que pueden ver ustedes Dragón Lunar, Hombre de Arena Diablo, Adam Warlock Shocker o Profesor X Así que, pues bueno, vamos a abrir los chavos Es un porciento nada más De que nos den a luchador de 7 Improbable, sinceramente No creo que nos lo den Yo dije, bueno, son luchadores de 7 estrellas Algo nos van a dar De algo a nada, amigos De algo a nada Por favor, Diablo de 7 Diablo de 7 Diablo de 7 Bueno, en realidad de aquí Cualquiera de 7 estaría bueno, wey Cualquiera de 7, men Por favor No, ya la tengo Oh, 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 oh Y ya la tengo por 200 Al menos Son 550 esquirlas de 7, wey Porque ya la tengo por 200 a ella Si se preguntan ¿Por qué quiero a Diablo, amigos? Porque Diablo va a ser increíble En la siguiente temporada de Battlegrounds Que ya viene la próxima semana Que, por cierto, esperen el anuncio Diablo, por favor Diablo, en ti confío En ti confío, Diablo Las probabilidades es de 1%, amigos Ahí estaba Diablo, wey Nos dieron a Diablo, amigos Pero de 4 estrellas, wey Qué asquerosos cristales, amigos La verdad son muy malos Eh... Las probabilidades de que te puedan dar algo bueno Son muy bajas De los 25, amigos 25 cristales de regalo de banquete que abrimos 25 cristales de banquete que abrimos Solamente un cristal Estuvo rescatable Dos cristales más Nos dieron fragmentos de básicos de 6 En total fueron Un cristal Fue un Un catalizador básico de 6 Completo que conseguimos No conseguimos ni siquiera Fragmentos de Alpha de 3 Amigos Por 25 cristales Haber conseguido eso O tuve la peor suerte del mundo O estos cristales Son muy malos Son muy malos Obviamente va a haber gente Que va a tener mucha suerte Y le van a dar El cristal navideño de 7 estrellas Es muy posible que eso suceda Pero nosotros No tenemos tanta suerte Así que, amigos Vamos a abrir estos últimos Dos cristales de valiente Para ver que nos dan ¡Wow! ¡Nos fue mejor aquí, güey! ¡Nos fue mejor! Literalmente nos fue mejor En el cristal valiente diario, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué son los cristales de banquete, amigos? ¡Qué loco, güey! ¿Nos fue mejor aquí? Que en el cristal de banquete, güey Y, o sea, prácticamente ya podemos abrir Un cristal de 7 estrellas Porque tengo Debo de tener dos cristales, creo, de aquí Tengo uno Podría yo abrir un cristal de 7 Pero, o sea, un luchador de 7 Pero me voy a esperar, amigos Me voy a esperar para la apertura que se viene Con los premios de Baragrands Porque vamos a poder abrir un cristal del titán, ¿ok? Entonces aquí vamos a abrir, a escoger al... ¡Wow! Es del abismo este cristal que nos dieron Tengo a varios por 200 Vean, vean, amigos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis luchadores De los hábiles que me dieron Los tengo maxiados Por eso es que siempre me voy por hábiles Cuando me dan cristales nexos Porque son los que más tengo duplicados Entonces ya tengo para abrir El cristal de 7 estrellas Como ustedes pueden observar Pero les digo Me voy a esperar para la apertura Del día viernes No se pueden perder ese... Esa apertura Entonces vamos a abrir varios cristales De 7 estrellas Y, bueno, amigos Mi conclusión de estos cristales Solamente valen la pena Si realmente ustedes Quieren conseguir los mínimos Del evento de banquete Claro Si tienes suerte Te pueden dar cosas buenas Nosotros, literalmente La única suerte que tuvimos En 25 cristales Fue en el primer cristal Que nos dieron un cristal de clase Perdón, un catalizador de clase hábil Completo de 6 Que es ultra raro que nos lo den Literalmente vimos el porcentaje Es 0,30% que lo den Todo lo demás, sinceramente, es malo Nos dieron dos cristales Paragon Que nos fuimos con la finta Y, sí Es un 6% de probabilidad Que te lo den Y no nos dieron nada bueno Entonces, amigos Si les gustó este video Pues ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise acá Que yo he usado el video Se vienen más cristales Del banquete No se preocupen Pero, por el momento Esto ha sido todo Así que, pues nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye